Desde una galaxia lejana, de los que pensaban que eran una raza de extraterrestres, llegan a la Tierra como defensores de la diversidad y la libre expresión. El Teniente Mauricio Peña, especialista en sexualidad, armas de seducción y otros juguetes. El Fashion Commander Eduardo Lua, con su experiencia en tendencias y moda. El Contramaestre Rudy Madera, con lo más nuevo del séptimo arte. El Experto en Comunicaciones Cristóbal Marroquín, con lo más fresco en noticias del mundo. La Subteniente Ivette Tuxpan, responsable de la interacción femenina. El Doctor de Navegación Carlos Martínez, intérprete de la Psicología Humana. Y la Comandante Supremo, la Gorda Espejo. Ay Dios, o me equivoqué de canal o me salté una generación. No, creo que no. Esto es fuera del clóset con la Gorda Espejo. ¡Comenzamos! ¡Vamos para el estudio! ¿Cómo ves, Eustaquia? No nos entienden, mija, la gente. Ay, no, no. La belleza cuesta, ¿verdad, Eustaquia? Mira, dice que sí. Ay, doctor. Estoy mortificada, doctor. ¿Qué pasa, doctor? Porque quedó tan bonita la escenografía que ahora me siento fea. No, sí, con ese vestidazo, el lentejo, la brilla. Sí, no parezco el guillot con este traje. Tú me acostumbraste. No, doctor. Me veo bonita. Mejor, sí. Muchas gracias. Estamos aquí en su sección de Mente Abierta. Por supuesto, con mi psicólogo de cabecera, mi querido Charlie Martínez. Papacito, ¿cómo estás, mi vida? Muy bien, gracias. Ay, mijo, mira, nomás te faltó el hueso en la cabeza para que veas, para que vengas muy ad hoc. Ay, qué estado. Con la escenografía. Te ves muy bonito, mijo. Gracias, gracias. Mijo, después de que supe un secreto tuyo hace rato, ya te veo con otros ojos. Ya no te veo con ojos de doctor, te veo con ojos como de deseo. De veras. Y por supuesto, Ive Tuzpan, ¿cómo estás, mamacita? Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Carlos Gorda. Hola. Buenas noches. Buenas noches, mija, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te veo bonita, pero... Sí. Yo no sé, tan bonita que está Ive Tuzpan, bueno, casi tan bonita como yo. Y siempre habla así, como que se habla al seno, ¿no te dan cuenta así? Porque se habla aquí. Aquí se habla. Sí. Verdad, sí, me da como que me ha hecho mucho la cabeza. Es que, hijo, el ambiente africano va a decir que es avestruz. No, porque ya me tiré en la cabeza. Perdón, ya. Ah, ya me tiré en la cabeza. Ay, doctor, ¿de qué va a hablar ahora? Dígame. Fíjate, gordita, el tema de hoy es la masculinidad y la feminidad, tanto en hombres como en mujeres y en homosexuales. Órale. O sea, a las que se ven así como brinconas. Así es. Rudy, ese te va a interesar mucho este tema, mijo. Pon atención. Perdón, precisamente de las personas que son afeminadas. Y fíjate que... Ah, sí. Mira, velas, aquí hay muchas, mira, muchas. Bueno, qué mejor ejemplo. ¿Verdad qué mejor ejemplo? Sí. Pero este tema tiene un trasfondo tan grande desde lo histórico, ¿eh? Fíjate. Durante el siglo, antes del siglo XVII en Francia, la homosexualidad era muy popular y la mujer ya tenía un rol meramente de criar a los hijos. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII comienzan a haber reformas que generan en el hombre ya un rol un poco más lejano a la familia, donde tiene que dar, aportar a la familia y la mujer también tiene que trabajar teniendo un nuevo rol. Pero ahí entonces, ahí no entiendo, ya me estoy perdiendo con lo de la homosexualidad, ¿por qué estaba todo tan, era tan popular entonces en ese instante? Porque en aquel entonces, por la nobleza, se pide que el hombre comience a ser un poco más delicado. Ah. Delicado, ¿por qué? Porque ya sale de casa también la mujer. Entonces el hombre se vuelve un poco más sutil, se vuelve un poquito... Más finito. Más fino, exactamente. Sin embargo, esto ha existido desde mucho antes. Y existe el mito, por ejemplo, que no se ha constatado, por eso es mito, que en parte de la genética viene el que las personas nazcan de afeminados. ¿A que puede ser genético? Que puede ser genético, sin embargo, es mito. Lo que sí es de que hay un intercambio hormonal, cuando en el mes tercero, del segundo al quinto mes de gestación en las mujeres, hay un intercambio hormonal y entonces el feto, ahí se decide si va a ser niño o va a ser niña, de acuerdo con el sexo, tiene mayor hormona testosterona o mayores estrógenos. ¡Órale! Cuando, todavía fíjate, cuando la mujer ya gestó a varios niños, a varios bebés, por ejemplo, te hablo de cinco o siete, los últimos tienden a ser amanerados, porque toda esa barrera y todo ese, digamos, equilibrio de hormonas, estrógeno y testosterona, entonces se va debilitando y los niños varones van naciendo con más estrógeno. Por lo tanto, comienzan a tener conductas también un poco más afeminadas. ¡Poquitito! Ahora, pero, ¿y tiene que ser, forzadamente, que sean también homosexuales, o tiene que ser homosexual, o también puede ser a una persona afeminada heterosexual? También puede ser heterosexual. No son los factores únicos, incluso puede ser la imitación, ya que el niño crece, puede imitar a otras personas, a mujer, y más cuando está rodeado de mujeres, ¿no? Por ejemplo, las familias en las que son como cinco mujeres y es un hombre. Entonces, toda esa convivencia, toda esa sociabilidad comienza a ser parte de su vivir y lo comienza a imitar, y más cuando convive con personas homosexuales. Pero podemos encontrar a personas que son heterosexuales y que hacen el ademán y hacen muchas cosas, la voz incluso, una voz más. Pero nada que ver. Ajá, pero no tiene que ver. Nada que ver. Ah, ok, está muy bien. ¿Es teórico o es de veras? O sea, ¿no es un mito o es una realidad? Esto es una realidad, es una realidad que podamos encontrarnos a personas heterosexuales y que lo regular es de que se piensa, es que es afeminado, y como afeminado seguramente va a ser homosexual. O sea, como yo, por ejemplo, que nací rodeada de puros militares. Tengo que hablar así, muy buenas noches, ¿cómo están? No, no, gorda, pero tendría mucho que ver el que tuvieras mucha más disciplina, el que fueras una persona más rígida. Ah, ok. Incluso sí, tal vez la voz y tal vez la postura, ¿no? La postura, no, sí. La postura más rígida. Ok. Y también ocurre, esto también ocurre en las mujeres. Ajá. Por ejemplo, Ivette, a ti me comentabas que te había pasado algo. Fíjate que sí, en mi experiencia personal, chicas, en mi familia, en la sociedad donde convivo, les cuesta mucho trabajo cuando se enteran o me preguntan directamente que es una persona lesbiana. Como que no tienen mucha credibilidad, no sé, esperan ver a alguien con... Es un mito, chicas, recuérdenos, vernos vestidas de hombre, cero maquillaje gorda. O sea, esperan verme así y no, todo lo contrario, y me cuestionan mucho eso. Pero ese... O sea, a ver si eres o no. Sí lo soy, o sea, no ocupo transformarme. Pero es que yo creo que más que las tendencias genéticas, yo creo que también es todo lo que nos ha presentado, por ejemplo, en los medios de comunicación, la televisión... Estereotipos. Los estereotipos que se han presentado en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, en las comedias... Y nos lleva a tener una identidad de género, porque la sociedad impone el género. O sea, cuando antes se veía a una mujer en bicicleta, ¿no? O sea, ya hablamos de décadas muy atrás, o por ejemplo, las mujeres en pantalón, ¿no? Ahora es muy común haber mujeres en pantalón. Y antes era... antes se les veía y es que es lesbiana, o es que es un hombre, o qué es lo que pasa ahí. Pero fíjate, también hay un mito bien arraigado, que es el que los homosexuales, los hombres homosexuales, afeminados, sean pasivos. De un rol sexual pasivo. Oye, y si de eso platicamos la próxima vez, ¿qué te parece, mijo? Claro. Para continuar ese tema, se me hace muy interesante. ¿Les interesa el tema, muchachos? Sí o no, sí, ¿no? ¿Qué te parece? Igual las mujeres, ¿no? También. Entonces, mira, ya hablamos de que pueden ser tendencias a que sean hombres o mujeres, o sea, físicamente, pero sean afeminados o no. Eso lo hablamos. Ahora, vamos a hablar para el siguiente tema de qué tal las pasivas son activas. Ajá, sí. O las masculinas. O las masculinas, ¿también? Claro. Muy bien. Ay, querido doctor, gracias. Siempre. Qué bonitos roles, se ven bien bonitos ustedes. Gracias en esta sucesión de mente abierta. Gracias, Ivette. Gracias. Buenas noches. Continuamos. Adiós. ¡Gracias!